¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Aparentemente lo mandan a rasurarse al boxeador brasileño. Me parece que lo mandan a pasarse la maquinita. Pidan una navaja. Me imagino la producción, ¿no? Marcando todos los detalles. Llamen al coafer. Dicen que Curbelo, el director, tiene antecedentes en una peluquería de la zona. Cualquier cosa como para que la espera sea corta sirve. ¿Usted qué recomienda? Yo recomiendo una maquinita en uno. Y bajar todo ese pelo mullido. Se ríe el cuello. Dice, ¿cómo puede ser? Muy bueno. Y sí, si dices y preguntas y jodas, yo le diría que sí. La verdad que sí. Para mí negligencia. Ahora, así como se chequea un vendaje. Se chequean los guantes. ¿Se puede chequear el estado del boxeador? Se notaba una autoridad diciéndole, le dijimos tres o cuatro veces. Ahora, está bien, se lo dijeron. Pero hace un rato, bien, podrían haber pasado por el vestuario. Yo no lo hago salir del vestuario. Claro. Si no está en condiciones. Porque ya vino hasta acá. Yo no lo hago salir del vestuario. Bueno, esto es absolutamente insólito e histórico. Una pelea demorada por un barbudo. Está sufriendo, Dacilva. La sufrió a la noche. Es la primera afeitada con crema de diente, con dentífrico que he visto en mi vida. Y una nota de color. Ahí está. Había fila de 20 personas para entrar al baño. No se podía porque estaba este boxeador afeitándose. Y una noche en el casino Buenos Aires. Subió con barba y pelea sin barba. ¡Más que en la silva! Sí, tranquilo, lo entro. El babu. Tiene una bronca el babu. Lo cortaron en el baño al babu. Y la humorada de Buenos Aires de un plateísta que le gritó, te queda mejor, Grací. Señora, sí, señores. Ahí lo van a emprolijar. ¿Por qué no le metieron vaselina para afeitar, digo? Hubiera sido una buena alternativa, ¿no? Muchos dicen un tributo a Fernando Peirús, al ex árbitro que era peluquero. Claro que sí. Sí. Acá tenés que ser rincón y peluquero. Señoras y señores. En un hecho absolutamente desopilante, sube el retador afeitado en boxeo de primera. Todo suyo. Aguanto para que Negruzzi recupere la sobriedad y presente la noche. Llegó el momento, ahora sí, de la máxima atracción, pelea central, pelea estelar. Corona, Sudamericana, pluma, alternativa en juego. Arroyo Seco versus San Pablo. Argentina, Brasil. Dos invictos. Dos manos muy pesadas. Dos noqueadores que van por un solo cinturón. presentando al Pugin del Rincón Azul. Demoledor, nocleador, gladiador, paulista. Sale por primera vez de su país luego de 13 peleas profesionales. Donde vio la victoria en todos sus combates. Noqueó a 12 de sus rivales. En el pesaje oficial registró exactos 56 kilos, 900 gramos. Millones de paulistas haciendo fuerza para él. De San Pablo, Brasil. El invicto, Michel Babuda Silva. En el rojo, el pibe de la selección. El pibe sensación. El guerrero olímpico que quiere ser campeón. Potente, veloz, showman. Y una mano pesadísima que noqueó a 7 de sus rivales. En sus primeras 8 peleas a nivel profesional. En la báscula registramos un peso exacto de 56 kilos, 850 gramos. Una ciudad de Santa Fe está despierta. Apretando sus puños por él. Arroyo Seco Argentina. Ladies and gentlemen, aquí está el S. Mirko Cuello. Primer round. Pelea pactada, 10 rounds. Corona Sudamericana. Pluma alternativa en juego. Menos mal que vinimos afeitados, Chavito, por la duda. Si no Bianchi nos mandaba. Cuidado con los golpes bajos, los cabezazos. Y nada de golpes en la nuca. La prep pasa atrás y sin golpear. Se saludan. Suerte, Hernán. Acción, Guajardo, el árbitro del combate. Suerte, Hernán. Usted sí que vino prolijo. Señoras y señores. Segundos. De la humorada. Afuera. Primer round. A lo deportivo. A boxear. Cuello da Silva. El afeitado. Un buen cross. Arranca la noche. 10 asalto. Categoría Pluma. Zurdan. Buen bollado. Cuello llegó a la 100. Bien. Buen combate. Izquierda en cross. Lo que tiró Cuello llegó hasta ahora. 5 o 6 golpes plenos que llegaron a escena. Ajá. Y al oponente salió para la derecha y ahora vuelve para el izquierdo el gochador brasileño. Algo parado. Muy bueno. Hasta los guantes tuvieron que salir a buscar. ¿Usted sabe que tuvieron que salir a buscar los guantes? ¿Por qué? ¿Los de quién? El par. El par. Los dos pares. ¿Ah? Querían pelear con esta marca. Parejo. Por pedido de cuello parece. Qué buena mano. Primer minuto de la vuelta. Uno. La que llegó plena. Cross de izquierda. Ojo que el noqueador brasileño nunca lo perdió. Pero sintió las primeras manos de cuello. Claramente. Genial. Y todavía le cuesta recuperar concentración. Domina el pobo. Todo el hecho previo lo desenfocó. Aparte de afeitarlo. Claro. Durba de cuello. Está poniendo en foco cuello. 1'18, 1'17. Somos boxeo de primera. Otro trozo en la izquierda que llega de cuello. Pagado de la boca. Llega. Está en su noche de gracia. Empieza a bambolearse como el involteador brasileño. Que no está bien. Derecha a la siguiente. No está bien el boxeador de Brasil. Sur de derecha. Buen trabajo. Está voraz cuello. Excelente. Apertar. 52'53. Gancho de izquierda. Hagan sus acuestas, mis amigos. Ahí tienen para... Gancho de derecha. Escanear el código QR para participar de la tarjeta de la gente. Lo domina. No metido la mano en el de Brasil. Te voy a dar. Y desde el inicio ha encontrado... ¡Upa! Muñeco a la lona. Izquierda. Tremenda. Izquierda demoledora. Pajaritos en el aire. Muñeco a la lona. Llegó la bomba. Decaó. La mano de cuello. La mano abajo. La mano en gancho. En la noche del casino Buenos Aires. Donde el babu duró menos arriba del ring. Que la afeitada previa. Lo terminó cocinando con un golpe abajo. El latigazo de izquierda. Lo sentenció. El banquito. El banquito. A Miguel da Silva. El banquito. El banquito. Encontró profundidad desde el arranque. Trabajó excesivamente en la zona alta. Por los recursos que tiene Cuello. Técnico. Pero tuvo la clase para cerrarla con ese gancho a la zona hepática. Intratable Mirco Cuello. En la noche del casino. Lentamente se va recuperando Miguel da Silva. Guajardo que marca el knockout técnico. En la primera vuelta. De a poquito. Empieza a recuperarse. Miguel da Silva. Cuestionamos seriamente su participación en este título sudamericano. Y Cuello con ese golpe serio, sólido, determinante. Marcó la realidad de uno y de otro. Aquí está el nuevo campeón sudamericano de la categoría pluma. Lo decíamos en la apertura. El primer campeón nacional se consagró en 1957. Fue Ricardo González cuando venció al chileno Roberto Lobos. El primero de todos lo conocieron en 1926. Fue un chileno, Carlos Usabiaga, al superar al peruano Manuel Jiménez. Argentina tiene uno más. Se llama Mirco Cuello. Brutal diferencia. Abismal diferencia. A veces se compran los números fríos. El de da Silva era 13-0-0 con 12 knockouts. Claro. ¿Contra quién? ¿A quiénes le había ganado da Silva? ¿Cuánto hacía que no peleaba da Silva? Son todas preguntas que hay que hacer. Que hay que poner arriba de la mesa. Cuello de lo mejor de Argentina. Ante un brasileño inactivo. Y ahora sí, señoras y señores. El referí del combate, señor Hernán Guajardo, completó el conteo de 10 a los 2 minutos 32 segundos del primer capítulo. Entonces, ganador por knockout. Y ahora, nuevo campeón sudamericano pluma de Arroyo Seco. ¡Mirco Cuello! ¡Mirco Cuello! ¡Mirco Cuello! ¡Mirco Cuello! ¡Mirco Cuello! ¡Mirco Cuello!